Son las 4 y media de la mañana, no he dormido nada. Y en los próximos videos los llevaré por un viaje muy, muy especial. Iremos a un lugar que ya hemos ido, pero esta vez iremos a grabar el próximo video. Llegamos, uh, Japón. Hemos vuelto esta vez a trabajar. No puedo creer que llevo casi 3 días sin dormir y estoy ahorita como súper hiperactivo. Creo que es por la emoción de estar acá. Tenemos la cena en menos de una hora. No les hice bien el tour del cuarto, así que se los voy a hacer en este momento. Tenemos acá nuestra nevera, nuestras cafeteras, todas las camas separadas. No voy ni a tocar la cama porque sé que si medio me siento, me acuesto ahí y ya me despierto pasado mañana. Mira, miren quién está por este lado. Fiesta en Japón. Creo que es la mejor carne que he comido en mi vida. Ohio, gozaimasu, buenos días. Son las 9 y media. Vamos ya a bañarnos, vestirnos, que tenemos un día muy ocupado. He traído a mi mamá a un restaurante que amo, se llama Yoshi Noa. Ha sido súper difícil pedir porque no se entiende nada. Espero sea lo que había probado antes, no sé. Mmm. Ya le eché el huevito crudo. Se mezcla. ¿Qué tal? Chiquísimo. Hemos encontrado un problema acá. Las porciones son muy chiquitas, entonces nos toca pedir en doble. Y nos acabamos de encontrar con el Tokyo Tower. Tiene una cantidad de restaurantes, de cosas súper cool. De regreso al hotel nos encontramos con esto. Este es el Sohoji Tempo. ¿Soyoyi? No sé cómo decirlo bien. Es un templo budista fundado en 1300. Queda en media ciudad, que es uno de los más importantes en Tokyo. Ha pasado por millones de cosas, ha sido reconstruido muchísimas veces. Pero acá está como si nada, muy fuerte, muy bonito. Les cuento que caminando me encontré con este lugar. La última vez que estuve en Tokyo me gustaba como caminar por ahí, perderme. Y encontré este parque, que justamente tiene el edificio al lado. Este edificio es en el hotel donde me estoy quedando. No sé, se me hace muy chistoso pensar que hace cuatro años estaba en este mismo lugar, perdido. Y otra vez volví a llegar a este lugar. Esto me emociona mucho. Estamos a punto de entrar al Robot Restaurant. Pero me cambié para estar más acorde a la ocasión. Esto es otro mundo. Miren esto. Acabamos de salir del show. Wow, estoy todavía con los ojos como que demasiadas luces, colores. Nunca había visto algo tan loco. Y ahora es momento de maquinitas. Vamos. Lo acabo de agarrar después de como 10 intentos y se trabó acá. No, 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 no. Bueno, son cinco de la mañana. Hoy es día de grabación. Ayer terminamos más o menos tarde la reunión, todo. Hoy es... Vamos. Yo no sé Si sonríes para verme enloquecer Hoy es día de grabación. Gracias.